¡Hola! ¿Cuántos días vamos a comer? Para que se mantenga el equilibrio de la tierra. Yo estuve hace tres años acá. Hace tres años me pidieron que querían un registrador miembro de la comunidad. Y el Cabildo Gobernador, en una ceremonia muy especial, sus autoridades cumplimos. Luego nos comprometimos a abrir dos registradorías más por el lado de Aracataca y Lunarumon. Las registradorías ya están listas para abrirse. Serían tres registradorías para el pueblo de Arhuaco. Es una ventaja inmensa que ellos tengan identificación, que estén identificados porque obviamente eso también les facilita la vida a ellos. En estudio, en salud, en vivienda, en todo. Los nombres tradicionales que nos dan a nosotros, por ejemplo, en Arhuaco, no nos los dan por escrito. Eso es a nivel espiritual. Pero el nombre que, cuando lo plasmamos en una tarjeta de identidad, lo plasmamos en un registro civil, ya que prácticamente ya tiene como vida jurídica. Y con esto, prácticamente, podemos acceder a esos servicios que nos presta el Estado. Lo que beneficia es el buen servicio de la registradoría y el papel. Y ese debe ser un aporte para el bien colectivo. Gracias. 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 Gracias.